Buenas miembros y miembras, aquí acabamos de preparar todo el ganado, y os voy a mostrar un regalito que me han hecho, y os voy a comentar también una cosa, me han regalado un sobrino mío, me ha regalado, voy a encender la luz, pero poco tiempo, me ha regalado nueve gallinas, andaluza, me ha gustado mucho, esta era, como ustedes sabéis, en la sala nodriza, donde dábamos de mamá a los chivos, pero ya es inviable, ya lo hemos puesto, lo vamos a poner de gallinero, con los precios de la luz y eso, lo vamos a poner de gallinero, y hemos llegado, yo pienso que pronto la podremos poner otra vez en funcionamiento, hemos llegado a un acuerdo, cuando se tienen compañeros muy concienciados con el medio ambiente, y con la sostenibilidad de la granja, es muy fácil llegar a acuerdos, y hemos llegado a un acuerdo, después de negociaciones, hemos llegado a un acuerdo, y hemos puesto una norma en la empresa, yo soy enemigo de poner normas, pero hay que ponerlas, ahí os muestro, ¿se acordáis de la pileta, no?, o todavía está en garantía, de la pileta para lavar el lecho, y fiarse, os lo muestro, ahí está Sofía, ¿lo veis o no?, Sofía, buenas, ahí está Sofía, y es muy fácil, ¿vale?, llegar a negociaciones con ella, de última hora, hemos prohibido en la granja, bueno, prohibido, suena malamente, hemos llegado a un acuerdo, de no utilizar corbata, ¿vale?, llevamos desde el 1 de agosto, sin corbata, y la verdad que, que se le está viendo rentabilidad, ¿vale?, a la granja, ¿vale?, llevamos, o todavía es pronto, llevamos solo dos días sin, sin, sin corbata, y, y cambia la cosa, y en la granja, hemos optado por no poner aire acondicionado, ¿vale?, hay que concienciarse, señores, con el medio ambiente, y con la rentabilidad de nuestras granjas, ¿vale?, si no, si no esto iba invocado a, a, a la quiebra, ¿vale?, a hacer como muchos compañeros, han hecho, mandar su ganado a, a, al matadero, ¿vale?, nosotros antes de, de hacer eso, vamos a hacer un sacrificio, y vamos a venir al trabajo sin corbata, ¿vale?, como se habéis dado cuenta, ni Sofía ni yo llevamos corbata, ¿vale?, desde el, desde el 1 de agosto, venga, señores, un saludo, a ser felices, y a currar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!